Desde chica siempre me gustó todo lo que tuviera que ver con lo creativo. Así fui transcurriendo los años en la primaria, en la secundaria y sorteando todas las materias que teníamos en la currícula. Por supuesto que me destacaba más en las que tuvieran que ver, donde pudiera explayar la creatividad y en aquellas otras en las que no, bueno me las ingeniaba para poder sacar un promedio que me ayudara a promocionar la materia. Cursó el último año de secundaria y tenía una profe de literatura, la cual durante varios años había podido sortearla llevando notas muy al límite, pero la literatura no era lo que más me gustaba. Más que todo ella nos exigía leer libros que para mí en ese momento y por mi creatividad no tenían ningún sentido ni le encontraba un aporte que pudiera sumar a mis sueños, a lo que quería hacer y este libro que ella me exigió fue el Martín Fierro. Yo me acuerdo que cuando lo empecé a leer, creo que habré leído dos hojas, no me gustó, no me atrapó, pero bueno una compañera me dijo no, no tenés problema, léete un resumen y con eso vas a poder ir a rendir y listo, pasas la materia. Fui a, hice lo que mi amiga me dijo, leí el resumen, fui a rendir y la profesora se dio cuenta que había leído un resumen y por supuesto no me aprobó. Así sucedió reiteradas oportunidades en las cuales fui a rendir con esta misma profesora y no había forma de aprobar. Yo era como una guerra, yo no quería leer el libro completo y ella me obligaba a leer el libro. Ya quedaba la última oportunidad de rendir en ese periodo y ella me dijo que yo necesitaba leer este libro porque si no, no iba a ser nadie en la vida. Esa palabra, esa convicción me marcó en ese momento, pero también fue el detonante para con más fuerza poder desarrollarme lo que me gustaba. No podía una profesora determinar mi futuro, mi futuro lo determino yo con mis decisiones y mis acciones y esa etiqueta indeleble que quedó marcada fue el motor que me llevó a ser lo que hoy soy. Pasaron los años, me la encontré, ya una mujer grande, me la encontré en un centro comercial, yo estaba haciendo lo que me apasionaba y ella, por supuesto que ya no se acordaba ni siquiera lo que ella me había dicho. Pero en esta historia yo quiero resaltarte que es tan importante lo que sale de nuestra boca, porque hay poder en las palabras. Así que si fuiste etiquetada con alguna palabra que se marcó en tu corazón y eso te tiene detenida, que sea un impulso para seguir adelante. Gracias. 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 Gracias.